Es hablar nomás, profe. Listo. Entonces, como siempre les digo, muy buenas tardes a mis estimados alumnos del segundo nivel medio tarde. Les habla aquí, una vez más, por décima semana consecutiva, su profesor de inglés, Elias Rojas, junto con el tío Francisco representando al equipo PIE, les traemos una nueva clase. ¿Qué vamos a ver esta semana? Ahora, como dice ahí el título, vamos a ir un poquito, a recordar un poquito lo que era Simple Past, o también conocido en español como el pasado simple. ¿Ok? Tiempos pasados. Los verbos nomás son los que tienen que ir en pasado, en este caso, en el inglés. Para que veamos cómo estos verbos se van conjugando. ¿Ok? El objetivo de la clase, como dice ahí, de esta semana sería leer comprensivamente textos narrativos y descriptivos auténticos y o adaptados relacionados con personajes y hechos del pasado. Lo importante, más que nada, es que lo vamos a ver con hechos del pasado. ¿Cierto? No tanto así con personajes, y si vamos a hacerlo adaptado. No en tanto texto, me refiero a más que nada, veamos cómo estos verbos se conjugan en pasado, cómo son esas modificaciones que sufren. Y después vamos a tratar de crear nuestras propias oraciones. Les recuerdo, estudiantes, del 6 de Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 10, entre los días 3 al 6 de mayo del presente año. Ya comenzamos mayo. ¿Y de qué forma la hemos comenzado? ¿No es así? Sí, profe, muy bien. Bueno, como es parte de la rutina diaria, en nuestra clase, en cualquiera de las clases que tienen conmigo, hablamos un poquito de Last Class, que vimos nosotros la semana pasada. Y la semana pasada, por si no estuviste aquí, te lo contamos. La semana pasada, hablamos sobre el currículum y sus partes que la componen. ¿Cuáles eran las tres partes que componen un currículum, según lo que nosotros vimos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Quién tiene buena memoria? ¿Quién estuvo atento? ¿Quién hizo ese trabajo? A ver cómo está la memoria, chicos. Personal Information, muy bien, Emanuel. Personal Information, Academic Background y Working Experience. Ok, oye, muy buena pronunciación. Academic Background y Working Experience. También dijimos que podía haber una cuarta categoría, que era el de Extra Information. ¿La Janet es seco en inglés? Perfecto. Nosotros también podemos ser secos en inglés. Obviamente. Pero muy bien, Janet. Muy bien, Emanuel. Excelente. Teníamos tres partes del currículum entonces. Y, por último, podríamos agregar una cuarta. ¿Cierto? Y, como dice ahí, además, explicamos cómo entregar una respuesta correcta a distintas preguntas que nos podrían realizar o no en una entrevista de trabajo. Es, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿cómo te llamas? Yo no digo solamente mi nombre, así como, Eliezer, da, no. Nosotros decíamos, por ejemplo, what is your name? Y tú tendrías que decirlo de forma completa. My name is, y ahí completaba, ¿cierto? Y hicimos la pregunta esencial que tenía que ser responder todas esas preguntas de forma completa y correcta. ¿Cuál es la importancia de la clase de esta semana, mis queridos estudiantes? ¿Por qué es importante? Es importante expresarnos nosotros en el pasado, ya que es el pasado el que nos forma a nosotros como personas. Además, si no hay pasado, sin el pasado, no sabríamos quiénes somos las personas de hoy. Yo, gracias a lo que ocurrió, me ocurrió a mí, en mi pasado, soy la persona que soy ahora. Ocurrieron cosas buenas, ocurrieron cosas malas, pero del pasado aprendí, ¿cierto? Aprendí, mejoré y me formé como la persona que soy ahora. Bueno, yo si hablo con el yo del pasado, siendo bien sincero, ¿no pensaría que yo, al año 2021, estaría trabajando de profesor? Yo pensaba hacer otras cosas. Por ejemplo, quería ser guía turístico, luchador profesional, músico, entre otras cosas. Sí, pensé ser luchador profesional, es verdad. Hasta que vi que el ring no es tan blando como uno piensa que es. ¿Y por qué volé por la tercera cuerda? Bueno, bueno, no estábamos para hablar de mi historia del pasado, ¿cierto? Algún día les contaré todo. Cómo fue esa experiencia. Bastante entretenido. Es como una anécdota nomás. Había que hacer un poco de todo. Exacto. Estoy leyendo el chat recién. ¿Quiere aprender bien el inglés? Perfecto. Y dice, ¿qué filosóficas las palabras? Es que creo que al final es muy cierto que es el pasado que nos forma a nosotros como las personas que somos ahora. O dejas que tu pasado te derrote o aprendes de tu pasado, ¿cierto? Ok. Entonces, gracias al pasado, nosotros somos los que somos ahora. Si bien nosotros lo vamos a ver, no de una forma tan filosófica como se vio ahí, vamos a verlo más relacionado con cosas del día a día que nosotros hemos hecho en nuestro pasado. Así que, bueno, el título obviamente va a ser el que vieron al principio de esta diapositiva, que iba a ser Simple Past. Pasado Simple. ¿Ok? Así que, como siempre les digo, si usted está tomando nota, por favor, avíseme para yo poder ir un poquito más lento. Si yo sigo avanzando y usted estaba tomando nota, estaba copiando lo que aparecía ahí en la pantalla, yo me puedo devolver, siempre y cuando usted me lo vía, de forma muy amable. Y a la gente del futuro que está viendo este video, esta grabación, también les cuento. Si ven algo interesante en pantalla que quieran copiar, anotar, por favor, póngale pausa al video, escriban lo que tengan que escribir y vuelvo a poner play. Y si alguna explicación no quedó muy clara, por favor, retroceder el video para volver a escucharlo. Y cualquier duda o consulta, directamente a mi WhatsApp. Ni un problema. Ok. Entonces, tenemos que resolver esta duda existencial que muchas personas pueden tener. ¿Qué es el pasado simple? ¿Cierto? ¿Qué es? Esta es una duda ancestral que tienen, o es una pregunta ancestral que se ha hecho durante mucho tiempo. Aquí te la respondo. El tiempo pasado simple se usa para hablar sobre una acción completada en un tiempo antes de la hora. Ahora, futuro, antes de la hora. Todo eso es el pasado. Ok. Y tiene que ser, obviamente, en un tiempo específico. En un momento específico ocurrió tal cosa. Ok. Ahora, esta acción, o esta es una acción, que ocurre, como dije recién, a un momento específico en el tiempo. Y no en un periodo de tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay distintos tiempos en el inglés. Uno es el presente simple, pasado simple, futuro. Y también tenemos otro tiempo que se llama presente perfecto. Que también está en español. Pero como nosotros hablamos en español así como nativo, no lo recordamos muy bien. Entonces, tenemos otro tiempo que es algo que ocurrió en el pasado y hasta el día de hoy es irrelevante o sigue ocurriendo. Pero el pasado simple es una acción que comenzó en el pasado y ya terminó. ¿Cierto? Yo puedo decirles, por ejemplo, en español. Ayer comí cereal. Ok. Listo. Ayer comí cereal. Estoy usando un verbo, comí, que indica pasado. Y también digo, ¿cuándo lo hice? Ayer. El inglés funciona muy similar. Por si acaso. Y también recordar que en el pasado simple la acción ya terminó. Ya está lista. No hay más continuación. Ok. Creo que a veces mucha explicación técnica es un poco excesiva. Y le encuentro toda la razón. Pasado simple, hablamos del pasado. Punto. Listo. Ese es el resumen. Pero continuemos. Por favor. En inglés, cuando nosotros hablemos sobre el pasado, es el verbo, la acción, lo que cambia. Cuando nosotros hacemos oraciones. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan lo que es un verbo? Un verbo es una acción. Nosotros ya lo hemos dicho muchas veces. Verbos, acciones. Los verbos son acciones. ¿Cierto? Ok. En inglés, en inglés tenemos dos grupos de verbos. Dos grupos. Unos son los verbos regulares y los otros son los verbos irregulares. Uno es más fácil que el otro. Pero ahora muchos se estarían preguntando, profe, ¿cómo sé cuáles verbos son regulares? ¿Cómo sé cuáles verbos son regulares? Ok. Hay una técnica ancestral milenaria que yo se la voy a transmitir a ustedes para que ustedes puedan saber cuál verbo es regular, cuál verbo es irregular. Y esa técnica es una sola. Y se llama memoria. No existe una técnica. Al menos todavía no la hemos descubierto. En algún momento la vamos a descubrir. Si usted la descubre, perfecto. Vamos a, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama esto que ven las palabras en español? ¿Es una mala técnica? Sí, pero nosotros aprendemos según el uso. Y según el uso que vas aprendiendo esas palabras, es una buena técnica. Pero primero tienes que aprender algunas de memoria al menos. Ah, vayamos a la RAE, pero la versión RAE del inglés. Y si usted descubre alguna técnica de cómo saber cuando al ver una palabra es un verbo regular o irregular, vamos. Yo lo llevo y lo único que pido es el 1% de lo que le den. Mentira. Mentira. Pero imaginemos eso. Tenemos dos tipos de verbos entonces. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares siguen una regla. De ahí les voy a mostrar cuál es esa regla. Siguen solamente una regla. Una que se divide en cuatro reglas distintas, pero es una al final. En cambio, por otra parte, los verbos irregulares tienen un montón de reglas distintas. Que se dividen en más grupos todavía. Y eso es aún más memoria. Así que, ojo ahí. Hoy día, día miércoles, nos vamos a centrar más que nada en lo que son los verbos regulares. ¿Por qué es la regla más fácil? Mañana, el día jueves, nosotros nos vamos a centrar entonces en los verbos irregulares, que son un poco más complicados porque tienen distintas reglas. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de verbos. Sin embargo, no los vamos a ver todos porque todos van a ir en la misma categoría. ¿Ok? Vamos a ver algunos. Pero en inglés tenemos un par de muchas reglas. Antes quiero que no se cambien algunas cosas, perdón. Algunas cosas están con un pequeño error de video. Entonces quiero modificarlo al tiro. Antes que vas a mayores. Listo. Ok. Entonces. Ya, si bien la memoria no es la técnica favorita de todos, sí necesitamos aprender a identificarlos inmediatamente. ¿Ya? Estas son las cuatro reglas que hay para los verbos regulares. Los verbos regulares tienen una regla que se repite en todas. En estas cuatro reglas distintas. Tengo un verbo en presente. Pero cuando yo lo traspaso, ese verbo en presente, a tiempo pasado, yo solamente le agrego al final, ed. ¿Ok? Entonces. Dicho eso. Todas mis palabras en pasado van a terminar en ed cuando hablemos de verbos regulares, por si acaso. Entonces. Cuatro grupos. Primer grupo dice. Los verbos, a estos verbos, tengo que agregarle ed al final de la palabra. Tengo la palabra en tiempo presente. Este verbo regular en presente. Si yo lo quiero transformar a pasado, le agrego entonces ed al final. Listo. De ahí voy a mostrar algunos ejemplos por cada uno para que les quede más clarito por si acaso. Segundo grupo dice. Si la palabra en tiempo presente termina en e. A este verbo regular, este verbo termina en e. Yo solamente le agrego al final la de. ¿Por qué? Porque así ya va a terminar también en ed. Yo imagino que si ustedes recuerdan un poquito cuando estaban en el colegio y veían los verbos en pasado, siempre era como todos terminan en ed. Todos los regulares terminan en ed. Pero hay algunas reglas, por si acaso. Ya tenemos el primer grupo entonces. Todas las palabras les tengo que agregar ed al final. Cierto. Segundo grupo dice. Si la palabra termina en e. Yo solamente le agrego la d al final. Perfecto. Así también termina en ed. El tercer grupo. Si la palabra termina en y después de una consonante. O sea, la y va después de una consonante. Tienes que reemplazar la y por una y latina. Y agregas también ed. Entonces, repito. Si la palabra termina en y y esta y viene antes de una consonante. Recuerden que tenemos vocales, consonantes. Cierto. Las vocales a, e, i, o, u. Las consonantes, el resto de las letras. Cierto. Si después de la... Mejor dicho, antes de la y viene una consonante. Yo la y la paso a y latina. Y escribo nuevamente ed. Les voy a mostrar algunos ejemplos para que no se queden colgados, por si acaso. Pero espero que estén tomando mucha atención y tomando apuntes a estas cuatro reglas, por si acaso. Después, si quieren, las repito de nuevo en caso de que alguien no las haya notado. Es la cuarta regla que hay. Dice, si la palabra termina nuevamente en y. Pero ahora, antes, viene una vocal. Ahora, vocal. Agregamos solamente ed. No modificamos la y, no la cambiamos. Pero agregamos al final ed. Chicos, ¿alguna duda sobre estas cuatro reglas? Algo que no haya quedado muy claro. Nope. Dice Emanuel. Si algo no quedó muy claro, no se preocupen porque voy a repetir estas reglas. Pero ahora, con numerosos ejemplos. Como digo, no vamos a ver absolutamente todos los ejemplos que voy a mostrar. Simplemente para que vean que hay varias palabras que se pueden modificar de esa forma. Las palabras todas van a estar en inglés en tiempo presente y también en tiempo pasado. ¿Ya? También voy a explicar después otra regla con algunas excepciones. Ok. Seguimos entonces. Ya que no hay dudas. Les voy a mostrar entonces cada una de estas categorías. Pero ahora, con algunos ejemplos. El primer grupo que decía, a los verbos se le tienen que agregar ed al final de la palabra. ¿Cierto? Ok. Le agrego ed al final de la palabra. Entonces, aquí la palabra van a estar, como pueden ver ahí, están en tiempo presente. Y aquí al ladito están en pasado. Por ejemplo, tengo primero la palabra listen. Escuchar. ¿Cierto? Listen. Y en español, o sea, en español, en inglés, al pasado, de escuchar, que el pasado sería como cualquiera de los que se puedan conjugar. Escuché, escuché, escuchó, escuchaste, escucharon, escuchamos. Todos esos pasados, en inglés, se reducen solamente a una palabra, que sería entonces, listened. ¿Ven, entonces? Nosotros solamente le agregamos ed a la palabra. La palabra queda igual. Exactamente igual. Need. Pasa a ser entonces needed. Le agrego también ed. Repito. Es exactamente la misma palabra, solamente que le agrego ed al final. Como la palabra paint, pintar. ¿Cierto? Aquí queda como painted. Pinté. Pintó. Pintamos. Pintaste. Pintaron. Entre otros. ¿Qué sencillo que es el inglés en este aspecto? No sé qué tan sencillo puede ser. Al menos en los verbos regulares es sencillo. Los verbos irregulares son un poco más subidos de nivel, por así decirlo. ¿Ok? Hay algo, esto si bien no es una excepción, pero muchos dirían, profe, entonces esta palabra que está aquí está mal escrita. Porque es solamente agregarle ed. Ok. Hay una regla del por qué se repiten a veces consonantes. ¿Alguno sabe esa regla? Esta es una regla que incluso como que abre muchas mentes o la hace explotar un poco. Así que les pregunto nuevamente. ¿Saben esa regla? ¿De por qué a veces se repiten consonantes cuando cambiamos, por ejemplo, en este caso, que la palabra estaba en presente, cambió pasado, pero aparecen dos P en la palabra stop? Me imagino que lo han visto. ¿Pero nunca han escuchado alguna explicación que sirva para eso? De hecho, no he encontrado una explicación para eso. Ok. Hay una regla y esta regla sí se puede observar. Voy a cambiar un poquito el... Ahora apuntera. Para que se pueda ver. ¿Ustedes saben que en las palabras hay sílabas? Cuando nosotros eran más chicos veíamos las sílabas de una palabra por aplausos. Por ejemplo, la palabra micrófono. Micrófono. Tiene cuatro sílabas. Cuatro aplausos, ¿cierto? La palabra stop. ¿Cuántas sílabas tiene? Stop. Al leerla, o sea, al decirla, dos. Al mirarla, una. Bueno, al mirarla y al decirla tiene que ser una. Porque yo me imagino que muchos de ustedes dirían stop. Stop, ¿cierto? Pero la palabra es stop. Una sílaba. ¿Ok? Entonces, al tener una sílaba y que si sus últimas tres letras siguen este orden. Una sílaba, consonante, vocal, consonante, yo en el pasado repito la última consonante. Por eso pasó esto. Y este fenómeno también ocurre con adjetivos y con otros verbos. Pero eso, palabras de una sílaba, que sigan su orden de las últimas tres letras, sean consonante, vocal, consonante. ¡Pam! ¿Qué hago? Repito la última consonante. Cuando hablemos de los verbos regulares. ¿Ok? Chicos, ¿alguna duda con los verbos regulares entonces? Solamente hay que agregarle ed al final. ¿Queda claro, cierto? ¿Y es? ¡Y es! Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Emanuel, por estar muy activo en el chat y Janet en el chat de voz. Agradezco mucho la participación de todos. Pero me imagino que como que gastaron la participación en la clase anterior. Necesitamos participación aquí también, por favor. Muchas gracias a Juan Carlos también que respondió. Ok, dice después. Segundo uruguo. Espero que se vaya entendiendo más aún con los ejemplos. Si este verbo regular en presente termina con E, para ser que termine ahora en ED, yo solamente le agrego la D al final. En presente tenemos la palabra ADOR. Termina con E. Es un verbo regular. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahora? Agregarle simplemente la D. Porque al agregarle esa D, ya estaría con su final ED. Yo espero que ahora se le esté abriendo un mundo de... No, pensé que era así. Pensé que a todos se le agregaba ED al final. Pasaba muchas veces en algunos casos. Pero recuerden, esto es solamente con verbos regulares. El gran problema de los verbos regulares es que tú puedes ir a cualquier página. Verbos regulares en inglés. Te van a salir varios. Pero te van a salir más todavía de verbos irregulares. Ok, veamos otro ejemplo. Tenemos la palabra HATE. Termina con E. Cumple con nuestra regla. Si la palabra termina con E. ¿Qué hago si termina con E? Le agrego la D al final. Y esto quedaría entonces como HATE. Recuerden, todos nuestros verbos regulares en pasado deben terminar con ED. Veamos otro, por ejemplo... Tenemos la palabra... A ver, por aquí. CLOSE. Palabra más clásica. Todos sabemos, open the door, close the door, ¿cierto? Close. La palabra close también termina con E. Y simplemente entonces yo le agrego la D al final para que la palabra termine entonces con ED. No tengo que repetir la E, por si acaso. Ok, si la palabra termina con E, solamente le agrego la D. ¿Cómo vamos estudiantes ahí? Recuerden que si hay alguna duda en alguno de los grupos que estamos viendo, aprovechen de interrumpir ahora. ¿Ya? Le doy espacio. Chicos, interrumpan la clase si es que no les quedó claro a algún grupo. Ahora, ahora es un momento. Tienen mi utilización. ¿Hay alguien que no le esté quedando claro? ¿Hay alguien que haya entendido todo? Cambiando la pregunta. ¿Solamente tengo un alumno que entendió todo? ¿Y los demás? ¿Todo ok, dice Martina? ¿Y los demás? Sí, profe, sí, entendí. Ya, por favor. Denme una respuesta, si no yo pienso silencio otorga. ¿Cierto? Todo claro, dice la Emily. Perfecto. Éxodo. Pasemos entonces al tercer grupo, que es las palabras que terminan en Y. Tenemos dos grupos de palabras que terminan con Y. Entonces, si la palabra termina en Y y después, si esta palabra es la Y viene después de una consonante, reemplazamos la Y por una Y latina. Qué fea la Y latina, pero es la Y con punto. Qué feo quedó mi Y latina. Pero ahora sí. Y latina. ¿Ok? Reemplazamos la Y por una Y latina. Y después vamos a agregar entonces E, D. ¿Ok? O la otra forma de explicarlo también es que borramos la Y latina y agregamos I, E, D. Debe venir entonces antes de una consonante. O sea, la Y debe venir después de una consonante. Por ejemplo, cry, que significa llorar o gritar. ¿Ok? Cry termina en Y. Y, sí, viene después de una consonante. En este caso tenemos la R. ¿Es una consonante la R? Por supuesto que lo es. Por lo tanto, siguiendo esta regla, voy a borrar esta Y, prácticamente la borro y agrego entonces I, E, D. Lo mismo pasaría con la palabra bury, que significa enterrar, bajo tierra, se refiere. Termina en Y. Antes de la Y viene una consonante nuevamente. Por lo tanto, siguiendo la misma regla, borro yo entonces la Y y agrego I, E, D. Perfecto. ¿Se va entendiendo estudiantes? Tenemos la palabra copy, que significa copiar. Nuevamente, termina en Y. Sí, antes de la Y vino una consonante. Exactamente, la letra P. Viene aquí entonces una consonante. Es por esa letra C, fea de consonante. Entonces, ¿yo qué hago? Nuevamente, borro la Y, se va, y agrego I, E, D. Vamos bien, dicen los chicos. Genial, genial que estemos yendo bien. Ok. Último ejemplo, para ver, porque no quiero ir con tantas que tengan R. Tenemos la palabra apply, por ejemplo. Apply, que es aplicar o postular. Porque se refiere más que nada a las postulaciones. No sé si hubo un temblorcito. Me parece. Ok, la palabra fly. ¿Termina en Y? Sí. Antes vino una consonante. Exacto. Entonces, nuevamente ya. La L es una consonante. Borramos la Y. Agregamos nuevamente I, E, D. He repetido muchos ejemplos, Juan Carlos, pero te cuento entonces. Si la palabra termina en Y y antes de la Y viene una consonante, una letra consonante, yo borro la Y, por así decirlo, para transformarla ahora en pasado. Borro la Y y agrego E, D al final. La Y se reemplaza por una Y latina, por así decirlo. Como tú ves aquí, dry tiene Y, pero aquí la Y pasó a ser Y latina. Y se le agrega E, D. Pero en este caso es cuando la Y viene después de una consonante que esté al final de la palabra y que venga después de una consonante. Como puedes ver aquí, dry viene después de la R, como la palabra bully, ¿cierto? Que es molestar. Bully. La Y viene después de la L, al final de la palabra. Por eso, borro la Y entonces y agrego I, E, D. Y latina, E, D. Para finalizar estas palabras, transformarlas del presente al pasado. ¿Alguna duda con ese grupo? Perfecto, Juan Carlos. De todas maneras, como siempre te digo, las presentaciones quedan grabadas. Y si usted igual tiene alguna consulta después de las clases, me pueden hacer sus consultas a través de WhatsApp sin ningún problema. Yo feliz, como siempre, de responderles. Y el cuarto grupo, entonces, eran las palabras que terminaban en Y también, pero antes de la Y venía una vocal. ¿Ok? ¿Qué hacemos en ese caso? Si antes viene una vocal. Me quedé pegado en algún momento, en serio. Parece que no. Ok. Entonces, es Y y la Y. Antes de la Y tiene que venir una vocal. ¿Qué hago yo en ese caso? Solamente tomo la misma palabra exactamente como está. Agrego E, D. Es como el primer grupo. Ejemplos. La palabra pay, que es pagar en presente, ¿cierto? ¿Termina en Y? Sí. Antes de la Y viene una vocal, la A. ¿Qué hago yo? Nada más que agregarle la ED. Es exactamente la misma palabra. No borro la Y. La Y la mantengo. Y agrego ED. Por si acaso. Porfa. Tomen atención aquí, porque hay algunos, por ejemplo, me acuerdo en años anteriores, cuando explicábamos esta regla. Por ejemplo, ya escribían, por ejemplo, la palabra pay, pero mantenían la Y y agregaban I, E, D. No, olvídalo, eso está malo. No, lo hagan nunca. ¿Ok? Recuerden. Verbo terminado en Y, pueden ocurrir dos fenómenos. Si viene, la Y viene después de una consonante, la Y se va, I, E, D. Si ahora la palabra viene, la Y termina en Y, y antes de la Y viene una vocal, A, E, I, O, U, ¿cierto? La Y la mantengo. Y agrego después ED. ¿Ok? Después de la Y, ED. Como pueden ver aquí, en la palabra enjoy, como el casino, el casino enjoy, enjoy es disfrutar. Termina en Y, antes de la Y viene una vocal. Sí, exacto. Entonces, yo solamente le agrego ED. Esto de disfrutar pasó a ser disfruté, disfrutaste, disfrutaron, disfrutamos, disfrutó. Entre otros. Todos los que se conjuguen en ese mismo, ese mismo verbo se conjuga de distintas maneras según el pronombre, recuerden. Pero aquí en inglés se mantienen igual. No importa el pronombre, los verbos son iguales para todos. Estimados estudiantes, ¿alguna duda con estas reglas? ¿Hay algo que no les haya quedado claro? Y quieran aclarar sus dudas al tiro, yo feliz de aclararlas. No doubt, dice el Emanuel. ¿Los demás que están aquí presentes en esta sala? No, profesor. ¿Te quedó claro también, Janet? Qué bueno. ¿Hay alguien que quiera que le repita alguna de las reglas? Lo hago encantado. Seguimos entonces. Juan, parece que tiene una duda, profesor. Juan Carlos, ¿tienes alguna duda? No. Ok. ¿Cómo creamos nosotros oraciones simples? Estos son oraciones simples nomás. Nosotros, al igual que en español, podemos usar el pasado para expresarnos de muchas maneras. Pero vamos a ver simplemente oraciones breves. En este caso, vamos a ver oraciones de tres palabras mínimo. Como siempre lo hacemos, tratemos de explicar esto con una fórmula matemática. ¿Ya? Vamos a utilizar esta fórmula, que sería pronombre. ¿Ustedes recuerdan los pronombres ya? A, you, we, they, he, she, it. Recuerden que tenemos siete pronombres distintos. Pronombre. Famosísimo verbo, ahora en pasado. Con ed al final. Y por último, un complemento. ¿Por qué necesitamos un complemento? Bueno, el complemento hará que nuestra oración se vea un poco más extensa. Y ahora es como, profe, ¿qué es un complemento? Ah, ok, Juan Carlos, pero recuerda que igual cualquier duda, yo la puedo responder, de todas maneras, por WhatsApp, cualquier cosa, ni un problema. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería un complemento? Ok, cuando nosotros queremos, por ejemplo, identificar un complemento, como nosotros podemos rellenar nuestra oración, le hacemos una pregunta imaginaria al verbo. Le podemos hacer una de estas preguntas imaginarias. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? La respuesta a esa pregunta imaginaria que le vamos a hacer al verbo, va a ser nuestro complemento. Si no lo entiende así, es mejor entenderlo con un ejemplo. Por ejemplo, entonces, tenemos pronombre, verbo pasado, complemento, pronombre, I, yo, ¿cierto? Verbo en pasado, studied, estudié, yo estudié. Mi complemento, ahí ustedes lo pueden ver, dice inglés, yo estudié inglés, I studied English. Ahora, ¿cómo yo deduje mi complemento aquí? Dije que para el complemento teníamos que preguntarle al verbo, a la acción. Le pregunté, what, qué, yo estudié, yo estudié qué, inglés, ok, English. Por eso mi complemento va a ser English. Pude haberle hecho otra pregunta al verbo. I studied, yo estudié cuándo, ¿cierto? Yo estudié en el 2013. Listo. Tengo ahí, in 2013, ¿cierto? O 2013, como quieran decirle. Ese sería mi complemento. I studied, le pregunto nuevamente al verbo, ¿dónde? ¿Dónde estudié? Yo estudié en la universidad. I studied at the university. Perfecto. Ahí nuevamente tenemos complementos. Esa es la forma más fácil de entender cómo nosotros podríamos entonces completar una oración. Hacerla un poquito más extensa. Porque yo puedo decir, yo estudié, listo. Pero falta más información, ¿cierto? Luego tenemos el otro ejemplo. They cried loudly. Ellos o ellas lloraron fuertemente. O ruidosamente. ¿Ok? En este caso, le pregunté al verbo, ¿cómo? ¿Cómo lloraron fuertemente o ruidosamente? ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo hacer un complemento en una oración? En palabras simples, preguntarle al verbo, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Una de esas, de esas respuestas nos va a dar entonces nuestro complemento. Si no les quedó claro, después lo puedo volver a explicar. Pero como estamos ahora a cortos de tiempo, quiero que veamos una pequeña actividad de clase. En la cual yo espero que ustedes participen. Así que primero, pido como siempre. ¿Algún voluntario? Respóndame primero esa pregunta. ¿Algún voluntario que quiera salir a hacer la primera oración? El Emanuel. Ok, Emanuel, por favor. Lo que tenemos que hacer aquí es cambiar el tiempo de las palabras que están en rojito. Esas están en presente. Hay que cambiarlas a tiempo pasado. ¿Cómo escribiría la oración completa? Que dice, they called me yesterday. They called me yesterday. Perfecto. Vamos a modificarle inmediatamente. They called me yesterday. Muy, muy bien. Very, very good. Ok. Muchas gracias, Emanuel. Como siempre, estaba muy considerada la nota de participación. ¿Alguien más que quiera intentarlo? ¿Algún voluntaria, voluntario, voluntarie? El Jonathan abandonó la reunión. No le gusta inglés al Jonathan. Recuerden que todas las palabras aquí en pasado van a terminar en ED, ¿cierto? Pero recordemos que hay algunas que pueden ser un poquito más tricky. Si no salen voluntarios, nosotros cogemos voluntarios, por si acaso. Voluntario, voluntario o voluntario forzado. Aprovechen que esto es un plus para las preguntas esenciales. Da un pequeño bono a las preguntas esenciales. Son notas de participación. Ya, tío Francisco, digamos un número del 1 al 12, creo que son. 11, profesor. Uy, ya. Ok, muchas gracias, Eduardo. Eduardo, Eduardo, sin pera, como dicen. Justo era el Eduardo. Sí, justo era el Eduardo. Muy bien, Eduardo. We enjoyed the classes. Nosotros disfrutamos las clases o la clase. Eso espero, al menos. Ok, we enjoyed the class. Nosotros disfrutamos la clase. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación de clase del día de hoy. ¿Algún otro que quiera salir voluntario? Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Eduardo, por participar. ¿Alguien más que quiera salir de voluntario? Ya, me lo respondió Cristóbal y también me lo respondió Marcela por interno. Así que voy a aceptar la respuesta de ambos, que sería I stayed at home. Muy bien, muy bien, excelente. Muy bien, Marcela. Muy bien también, Cristóbal. Graciela, Venezuela, dice, she tried a new dish. Y lo hiciste muy bien, como habíamos dicho, si la palabra termina en Y, pero antes viene una consonante. Yo paso esta Y a Y latina, agrego Ede. Ella probó un platillo nuevo. Y la anterior decía, yo me quedé en casa. Emily también saltando con la participación. Muy bien. He opened the front door. Le abrió solamente Ede, que era parte del primer grupo que vimos. He opened the front door. Él abrió la puerta del frente. Muy bien, Emily. Muy bien, Graciela. Muy bien, Cristóbal, Marcela, Eduardo. Graciela, era una por participación, pero ok, la voy a aceptar. Pero gracias. Te perdono. Sí, esa la quería hacer yo. Ya, a ver, ¿la puedes decir? Eso es lo que iba a preguntar. You invited your friend. Muy bien. You invited your friend. Se le agregaré solamente la D. ¿Por qué? Porque termina en E. Y ahí estaríamos muy bien con esta actividad. También, no sé, antes voy a rayar un poquito esta diapositiva. Bueno, el famoso Ede de los verbos regulares en pasado, tiene tres pronunciaciones distintas. Para que, para las personas que estudiamos el lenguaje, identificamos que el Ede, el pasado simple, en los verbos regulares, el Ede, tiene tres pronunciaciones distintas. Si usted habla en inglés, quizás lo identifique. Uno de esos es que tiene el sonido de la T al final. También se puede pronunciar como si fuera una D. Y por último... Perdón mis letras, pero quedando con un mouse. Lo siento mucho. ¿Ok? Esas tres formas existen para pronunciar Ede. Ahora, la regla más fácil que yo puedo explicar es con qué sonido terminan. Si la palabra termina con un sonido, ojo, con un sonido, no con la letra. Si termina con un sonido de T o sonido de, el final Ede se pronuncia It. Como la palabra Invite de Invitar, termina con un sonido de T, Invite. Le agrego Ede, Invited. La palabra Decide. Decide termina con un sonido de D, Decide. Le agrego Ede, Decided. Es una regla que no es necesario que se lo aprendan ahora de memoria. Y quizás tampoco es necesario que se lo aprendan durante el resto del año. I coach you. Exactamente. Pero aquí ocurren otros fenómenos más. De hecho, no sería con T. Sería con D, Emanuel. Pero ahí implican otras cosas más relacionadas con la fonética. Y también sería como O, ¿no? ¿Por qué como O? Porque Nescal es call. Es call. Call. Suena más como O que como O. Entonces la pronunciación. Eso va más que la pronunciación. Call. Ya, si yo entrara mucho en la fonética, hablaría de las vibraciones que hay en la garganta, en la posición de la lengua, de los labios, de los dientes incluso. Entonces no quiero entrar en mucho detalle en ese sentido. ¿Ok, estudiantes? Bueno, va a bajar la clase hasta aquí porque como siempre llegó la hora triste, que es finalizar sus transmisiones, la clase de inglés como siempre. No sin antes, chicos, darle las gracias por la gran participación que tuvieron hoy día en la clase.